Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fulmojo Rampage, tengo ya el vídeo empezado porque ni he subido de nivel ni eso más nada desde el anterior gameplay, así que no hay nada que enseñaros, voy con las mismas, con los mismos alfileres y bueno poco más que decir, vamos a ver si avanzamos un poco más en este capítulo, me estamos viendo como el fucking culo, la verdad, a ver, si te he recuberecido, vale, eso simplemente ha dado mucha vida, ya estoy a tope de mitad, pues, como si no hubiera dado nada, que nada más que va de monedas, que si, hay un cofre y bien, llego al cofre, he llegado pero, pero me han llegado, piquitas, me han llegado, a ver, daño más 4, velocidad más 0,2, bueno, se agradece, voy a cogerme esas monedas, anda que me dé, no me merece la pena que me den otra vez, porque es que me van a dar, uuuh, bueno, unas cosas que me he dado cuenta que vosotros también y seguramente no os he dicho, porque creo que no os lo he dicho, el oro que tenemos aquí se va guardando entre partida y partida, eh, digo, para que lo vayáis sabiendo, se, se vincula el alma de, del pequeño vudú, anda, te has pegado ahí un leñazo, eh, si, te lo has pegado, así, se ha escuchado el cabezazo ahí contra la pared, uy, ahora no puedo salir, si, porque esto parece que no, pero es ornito gratis, y el ornito gratis, a mi por lo menos me gusta, ahí va, a ver si vamos a decir ya, hombre, en este, en este episodio, a ver si podemos llegar a Mandingo y partir en la cabeza ya, onda, vaya pedazo de gemas, no me he encontrado, dispara dos proyectiles durante unos segundos, bueno, es un poco mierder, lo usaremos ahora, porque creo que guardáis, no, es un poco absurdo, además es un consumible que no es ni... mira, a ver, eso hago, pues mira, pues no está mal, dura ahí un ratillo, está bien, está bien, está bien, no está nada mal, de la verdad, creí que va a ser un poco más, más mierder y va a durar mucho menos, sinceramente, hombre, eso lo que mira, es con algún otro ítem que... algún otro alfiler que meta ahí dos o tres bolas y... imagínate a la que puedes liar en un momento, ¿no? pero bueno... toma morena uy, digo, se está moviendo por ahí algo, pero no... ¿hay un bicho por aquí? pues no, no hay bichos por aquí aquí sí, vamos allá, allá no hay bueno, bastante sencillito el primer nivel como siempre, básicamente, vamos, no hay mucha complicación la complicación ya se... se empieza a venir cuando... cuando pasamos anda, mira una tienda a ver, pociones daño más 3, más velocidad cuidado por muerte y misil cadencia de ataque voy a llevarme... no voy a llevarme ninguno es mala poción la verdad y... y... ahí uuuh, cuidadito, hay piquitas que... que lo lías hay que ver algo la verdad es que... me da coraje porque lo abro y si hay tengo que ir pero el gumio me puede y me da coraje de ir porque es que soy muy flojo soy flojo desde los juegos anda, un cofre del poder y pasamos de nivel ya, este es... a ver... daño más 7, vale y además los quemo pues muy bien a ver qué hay en el siguiente creo que ahora viene tienda aquí, eh ah no un... un... pacto con... con los espíritus otra vez la serpiente nos da la otra vez el amuleto si yeah a ver, pero este amuleto que hace ahora cura por muerte y daño y hechizo más uno creo que siempre hace lo mismo hizo lo mismo la última vez que lo cogí y la anterior no recuerdo pero bueno, a ver qué hay por aquí ciro los portales, vale no es complicadillo mundo abierto toma, 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 toma de poquito a poco anda, en un run que hice por aquí fuera de cámara me encontré un ítem que... que hacía el doble daño a los enemigos estaba rotísimo a los enemigos saludables pero eran casi todos, vamos pero de nuevo me salió un pesadilla de eso y me reventó la verdad es que siempre me salen los pesadillas cuando no estoy grabando no, ya un poco hasta de coraje porque... no, voy a decir, no me vaya a creer pero es cierto, no engaño no miento uh este delicado tabaco perique de luisiana invocará un kamikaze a hilado a liado madre mía, como diréis la lengua oye piquitas estás reventado, reventado pues mola no sé si guardarlo para... para el mandico, eh ya veremos, ya veremos gastar no... creo que no lo voy a gastar a no ser que me revienten, vamos si veo que me revientan, pues sí, lo gastaré, obviamente intentaré ir con... intentaré coger algún... algo que me dé un slot más de mojos para ir con mandico con alguna poción eh, esto no lo entiendo yo tiro la... tiro la bomba pero la tiro a tomar por culo a ver, esto que es un item, guay la tribara bueno, ahí está ¿cómo se llama este alfiler? por cierto para mambo mambo ahora tengo que estar al loro de no irme del mapa hasta que no lo descubra entero, eh si hago eso dislikes al máximo en este vídeo ahí, moño, quita la bomba, eh tengo que tirarla más la tiro muy poco la tiro poco por eso porque la... la tiro en los enemigos y hace la bomba la 10 muy buena coñe bomba y bomba mala combinación me revientan en la cara vida, bueno, se agradece la intención es lo que contaba, ¿no? al abrir eso parece ser a ver por aquí está el altar ese que tengo que matar ahora intento comernos menos daño de lo que estamos comiéndolo ahora mismo uuuh, esa moneda me ha curado otra vez, uy digo, otra vez me va a reventar la cabeza ah, mira esto es un un mojo vivi que está vivo cuando lo matas pues te da bueno, se cae y lo coge probabilidad de misil bueno, pues ahí está 2% cuando salga lo veremos porque yo todavía ni idea, ¿no? te cuento los partos por si hay vida o algo que viene mal ay, ay que pescope, que pescope hombre, esto al ser del nivel siguiente al ser el segundo escenario creo que será más grande, ¿no? o no sea tan mierder como el de... bueno, en realidad no es como el el de los que salen en la primera fase en la primera etapa de de la misión cambia, la verdad es que cambia, ¿no? es la misma temática no es igual, vamos anda los medaltos los medaltos todavía no sé muy bien qué hacer con ellos, ¿eh? los estoy cogiendo ahí pero no sé para qué sirven creo que es para desbloquear caretas llámame enfermo de la vida pero creo que es para eso después cuando nos maten que nos matarán lo miraremos ay, esa color no quería cogerla pero bueno misión completada por aquí se puede entrar y no es para salir pues por ahí, ¡eh! aquí hay un cofre y me he dado cuenta por el puntito amarillo en el minimapa, ¿eh? vale el ítem este guay este repiere algo, ¿eh? un altar, a ver que nos quiere dar o que nos quiere ofrecer ¿quién se atreve a molestarme a estas horas? no sé yo que aprendí de Voodoo no quería ¿quieres un consejo? sí, por favor mantén alejado mantente alejado de Samedi y si mi huburraso no hace más que causarme problemas bueno, ¿por qué has venido? me vendría bien un poquito a ayudar me parece que esta misión está siendo muy fácil para ti te puedo dar un amuleto muy bueno a cambio de hacer todo más difícil de encontrar quitándote ese mapa que llevas que he hecho oh me parece un worth no tengo mapa, pero soy así de trijardera oh salud más 80 más 1 más 16 más velocidad, más 1 eh welcome to the jacket eh quito esto no, esto no, quito esto me llevo esto, chaval joder es bueno, es bueno es buenísimo madre mía que sea bueno pero por lo que va a podrá seguramente eh iba a decir, voy a quitarme uno de este y me pongo otro no, no si encuentro a ver, es que ya más o menos este mapa me lo sé a ver, no sé si me lo va a quitar para siempre eh eso ya ahí ya también he estado yo muy rápido esto que hace salud más 80 y me quita cadencia de ataque menos 0,1 y daño menos 3 pero es que esto esto es usable yo creo que es worth eh porque esto me ha dado eh es worth, es worth para dentro, más vida es un worth total todo por partir los huesos eso, ¿no? pues ya veis, es un worth está más pendiente ahora porque ¿esto que es? ah, el mismo del kamikaze, ¿no? bueno ahí está podemos usar este que tengo aquí y como que el enemigo que haya bonito, por ejemplo, con este mismo tampoco quita tanto pensaba que iba a quitar un poco más pero no quito tanto como para guardarlo para el para el mandingo, ¿eh? que es que va a ir a explosionar de una manera de una manera legendaria pero no ha sido así bueno a ver, el mapa... bueno, sí mapas... es de mucho en este tipo de juegos que son así tan... laberínticos en esto a lo mejor no mucho, pero como... como fuera una mazmorra hubiese sido una mazmorra voy a hacer toda la cosa más jodida a ver si este tío me trae ya el caramelo últimamente no me he tirado el caramelo nunca me tiene a dos velas el sombrero ese sombrero os dije en un episodio creo que... que me salió dañará todo el que te golpee lo voy a llevar pero para venderlo, creo yo básicamente porque es que para qué quiero yo... lo que quiero es que no me golpeen no que cuando me golpeen me dañe dañe a los demás, pero... pero lo mismo es worth para el mandingo que el mandingo me pegue unas hostias buenas buenas hay vale a tomar por culo esto me llevo el caramelo y le voy a usar con mandingo el caramelillo aunque le va a durar dos hostias, pero bueno ¡eh! ¡no! no tío, cuando lo he visto me metió madre mía, pica si hubiera tirado el mapa ahí seguramente no hubiera pasado eso madre mía, a ver ahora viene el enfrentamiento con mandingo así que vamos a... vamos... al evento este rebuscando en el cementerio encuentras un guerrero caído pobre, llevo una bonita máscara que buena máscara ¡uh! he desblocado una máscara nueva ¡yeah! me he quedado con la máscara del guerrero ahora puedo ponérmela desde el menú pues perfecto, pero yo creía que eso era una tienda o sea, así que vamos a ir ahora contramandigo así, tal como vamos a ver si me sale en el parque una velita o algo de eso, guay a ver si esto no es... esto es oro siempre tío, es oro siempre bueno, a ver, vamos a ir el tirón tijardeando esto y esto mira, ya le hemos quitado bastante vida a ver a ver cuando sale eso doble ¡ah! mira, vale, le hemos conseguido una vara de ahí esta bomba más, esta bomba van con delay a ver es que el mandingo este se mueve, cojones pero bueno, si le doy, pues le doy pero es que también me dio, creo uff, esto no se lo que hace el otro disparo más poderoso permanentemente vale, si se queda ahí, está muerto el mandingo este vale, 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 creo que lo tengo, eh creo que lo tengo ahí ya creo que lo tengo ahí ya mandingo, estás muy muerto, hermano siiii puf, madre mía, nos ha costado un hueval matar al mandingo, pero... pero ha caído dame, dame, dame business, dame business juego, dame business ahí, poderoso puf, pues nos ha costado matarlo, pero ha caído ha caído como una perraca, ¿esto qué es? ídolo de brillet, ah, vale, este es el item, este tocho, que... que hemos vendido a cambio del mapa a ver ahora, ahora de aquí no salimos, porque... va a estar jodido, bueno, a partir de ahora, todo es nuevo para mí aunque... básicamente... siempre lo mismo o sea, siempre hemos hecho lo mismo el pantano bollo este mapa es nuevo a ver... pues parece que la táctica de empezar ha ido bien aquí no tenemos mapa pero creo que algo haremos este, eh ten cuidado porque ahora los enemigos de aquí no sabemos lo que hacen así que con cuidadito voy a hacer que algunos plotes por ahí en plan triharder veo, nos lances cosas de esas medallón joder, estamos cogiendo muchas medallas, eh uuuh, esa rana tiene pinta de... de ser una puta rana ninja y tirar si no con las cuchillas ahí a tope a ver no pone ni nada lo bueno de esto es que por lo menos me marca donde están los altares vale, el combo está en que las babosas me ralentizan y después vienen esta gente y me revientan la cabeza, no? si, les he cogido, les he cogido la táctica esto tiene pinta de que como te dete, pero vamos no es que te revientes, es que te dejan fino fino filipino te hacen el Washington Hour del poder bueno, esto... bueno, esto no hace daño, pero sí, hace daño, sí lo que pasa es que tengo más vida de lo que he acostumbrado y parece que no me quita, pero sí que me hace bien, 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 bien a ver, uno se ha muerto ya se sigue disparando por aquí porque es facilillo me gustaría encontrar ¿cuánto va esto de cadencia de disparo? más uno entero se nota un huevo, eh se nota un huevo, necesitaría ya más mojos de estos que me den atributos bueno, atributos que me den algo aquí ya sabéis, de estos que son multiusables como este vale, por ahí se puede entrar ahora entraremos adentro esto creo que es un pacto, eh ah, pues no pues no le he cogido el truco a esas cosas te curas cada vez que coges 10 monedas bueno, por tenerlo ahí y transmuda los mojos y varas próximos a ti esto creo que... sé lo que hace creo que que cambia las cosas que haya cerca o sea, yo empiezo a tirar cosas de aquí y le empiezo a cambiarlas creo que es eso, eh esta poción... y se lo vale por una vez así que si conseguimos varios mojos de estos que nos valen para nos ponemos todos mira, esto es una vara la vara la llevamos, ¿no? porque... mira, además te da un proyectil extra mola oh, 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 oh oh, 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 oh vale, aparte de dar un proyectil más ah, dispara y atraviesa, vale si no estamos en un cofrecillo sin el mapa nos va a costar, eh digo yo que sin el mapa nos va a costar un huevo pero creo que ha sido un worth total cambiar el mapa por... por el... amuleto chotísimo que nos ha dado que está muy roto el amuleto ese es una mierda, hay que traerse a paredes, guay me pongo miedo a mi a ver si encuentran un cofre, hombre es que... es que... me he tenido que saltar ya alguno seguro seguro, seguro bueno, aquí hay musiquita mira, vale es que creo que he llegado al principio si, este es el principio es que lo que pasa es que no tenemos mapa que vamos a dar más vueltas que un poco de lugar, eh, pero... pero no pasa nada porque... es worth y... tu picho... tu sabes te dan, ¿no? te juntan 3 o 4 y te devientan la cabeza pero... no es para tanto, no es para tanto las ranas son los peligrosos aquí son los que te... cogen y te parten la cabeza estos te molestan pero los otros... una vara y es por una bocana de fuego y es por otro enemigo pues para adentro y daño más 16 pues para adentro también a ver que se cuece por aquí toma, 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 toma madre mía estoy por dejarme que... no, ni de coña estoy por dejarme de que me duerme una rana para salir con tu amiguita pero creo que no me la juego voy a hacerme un one shot, ¿sabes? a ver... quizás esta es la música... demasiado baja puede ser creo que le voy a subirle un puntillo, ¿no? para que no os aburreis tampoco porque los runes estos... que estoy calladito intento hablar, ¿no? pero... no sabéis que tontería por tanto hablar oh, vale pero eso no lo quiero yo ahora mismo eres un mierda, hermano yo sé aquí... lo que tengo que hacer no te necesito para nada que lo puedo coger, usarlo y... pues... ya tú sabes ahí, que me ayude disparo, gemelos dispara dos por delante uno por delante y otro por detrás WTF a ver ¿esto es para siempre? no ay, pero mola pero mola, hermano sí que mola, sí a ver, doble cadencia de fuego ahí y doble... doble potencial de muerte todo por monedas, tío es que todo es por monedas en este juego unas tristes y víseras monedas voy a matar esto de aquí ya que estoy pues duran, duran duran las cosillas estas de las pociones que te dan efecto compensa, compensa encontrarte alguna y volártela así para algún... para algún mandinco salvaje pues me quita, eh pasa que cada vez que mato un enemigo por un ítem de por aquí cura por cada muerte más 10% pues... es que siempre estoy a full o casi siempre bien, un ítem por aquí se sale ya esto es... voy a usar esto no no voy a usar eso intento usarlo en la tienda intento usarlo en la tienda para ver si cambias cosas de la tienda también pulcrosidad, vamos esto ya es... por la ciencia después creo que subiremos de nivel no después de matar al mandinco ha sido elegido para esta tarea no me decepcione pues claro que no a ver tinto de nivel 4 a ver que hay aquí cura por cada muerte 1% de crítico cadencia de ataque a 0.3 cortico de cura más de 100 hacer con 2... eh... estoy por este estoy por llevarme este pero claro no puedo no puedo llevarme ese porque tendría que combinarlos a los que tengo por aquí y no... y no los combino a ver a ver voy a darle al 3 aquí ahora sí lo que yo suponía pero cambia gana un hueco de reliquias cada vez que abres 10 cofres mmm... esta llave tiene forma de sapo tiene grabado en la parte de atrás el número 2.011 bueno, cada vez que el ataque me hace 0.3 pero esto hará algo, eh gracias a él por el de la tierra los orbes de vida ahora curan mucho más y te curas cada vez que matas 10 enemigos macho, esto es curarte todo el tiempo creo que voy a llevarme este y si consigo llevar más cosas de reliquias pues nada, por eso que me llevo si no, pues nada que vamos a hacerle también puedo vender este es que 10 monedas si mato enemigos, tío es que cuando mato enemigos ya... ya me curo voy a vender a la mierda ¿te puedo llevarme esto o esto? pero es que esto voy a tener que llevármelo encima que sí voy a llevarme esto tomar por culo y lo tengo ahí no equipado, eh ya decía yo que vamos de tonterías pero lo voy a tener ahí es una llave misteriosa que nunca se sabemos lo que puede pasar porque es una llave misteriosa a ver, el pantano de Boyou este tenemos que pasárnoslo, eh que ya estamos aquí para pasarnos el juego bueno, la misión 1 en el juego digo yo también me ciclo yo de una manera impresionante voy a cerrar los portales esta facilidad creo que vamos a hacer un run a hacerla aquí ya hay otros enemigos ya es que hay otros ya es que hay más cuidadito porque mira, mira mira como se juntan ya las gallinas estas hacen muchas gallinas chiquititas, eh hay coño hay coño hay coño bueno, los mato y me curo también es bueno que hagan visitos chiquititos facilitos de matar 10 cofres es la clave me tengo que encontrar 10 cofres por aquí ya llevo uno o eso o algo algo que combine los artefactos esto me diría muy bien a ver a ver si encuentro un combino a mojos por si me encuentro con otro mojo porque ahora por ahí hay una tienda y voy más más equipado el pollo mosqueado es facilito de matar pero como lo ignores te pone ahí 17 millones de pollitos chiquititos otro cofre bien a ver 10 no voy a abrir aquí ni de coña porque no va a haberlos pero todos los que pueda pues si son sapitos digo que queso son estos un hueso un combino a mojos por favor un combino a mojos un combino a mojos un combino a mojos un combino a mojos te entiendas macho a ver el display volante de uuuh esta es buena yo llame esta que esta es muy buena tío píllala píllala y esta llave bueno debería seguir guardando y si no por la tígale por culo que para algo valdrá este juego te limita que tenemos un secretillo tiene que tomar así que ahí y si algún día bueno si algún día si quiero volver pues vuelvo y compro viendo tampoco es es nada malo ni nada bueno comprarlo toda la vez pues me da sensación de que quito menos oye será porque no hacen el efecto de explotar en el cuerpo cuando impactan o algo sensaciones vamos básicamente como cuando llevas a un enano en un juego de estos de rol que parece que corres mal siempre no corras mal es que eres más vallito entonces corre lo mismo o menos y cuando llevas uno que es inmensamente alto pues parece que que va pegando saltitos así muy lento muy lento ahora se acabó ya el caso y otra medallita no me da 20 eh uno de los disparos más poderosos permanentemente 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 pues para adentro es un pollo espectral a ver a ver que por aquí oh oh un copilapollos copilapollos o un altar a ver que nos ofrece a ver que quieres de mi alguien en el altar te conocemos si tenemos algo para ti uuuh otro amuleto seto no es el mismo cura por muerte y daño más uno pero si me encuentro un Washington Tower de eso y si me encuentro uno para combinar combino estos dos y tengo ya el mismo pero combinado ya tu sabes ¿no papito? y si no pues bueno pues si no pues lo tiraré por ahí total is free parecía que estos estos eran muy buenos pero parece que no están buenos al final jajaja ya veis que los regalos que te dan los visos estos los altares son la clave eh es que en serio es que este este puto es brutal ese amuleto es buenísimo me has creado por la cadencia de disparos y que me da más 16 de daño es que es muy tocho el DPS incrementa muchísimo incrementa ya con un poco de velocidad de ataque pues si te metes un un más uno y más daño pues ya ves tú aumenta muchísimo muchísimo esta gente parece que antes de morirse siempre tiran un huevo se aumentan 3 o 4 como dije yo ahora hay que ser mi amigo ¿no? ahora si ¿no? pues te voy a usar y te voy a tirar voy a ir por el ladito eh por los cofres que están por ahí siempre más moneditas bueno para el niño para los nenes oh esto que es? que es un área que terroriza a todos los enemigos cercanos este mi amigo otro cofre le llevamos 4 bueno faltan 6 aquí que hay nada no hay multi mojo de eso esto para adentro porque esto se usa y todos los tributos para adentro y esto daño más 22 oh daño más 22 adiós ha saturado demasiado en mi equipo pues es 0,12 velocidad que no va a ir para nada vamos fulaco ¿eh? vamos bien, vamos bien voy a probar el 1 este con los enemigos callados por aquí pues creo que es mejor este que el que los deja para atrás que los deja por ahí quitecillo no sé la pelota es más grande o? me lo parece a ver, creo que estoy ready eh creo que mi cuerpo está ready para pasarnos el jefe que venga pero si encuentro algo aquí que sea mejor todavía mira esto es una mascotilla una mascotilla una mascotilla un mojo tengo que abrir los nombres a todos ¿eh? la verdad es que no es ni normal a ver salud más 44 hombre si combinar a estos dos pero pero como no me sale el test de combinar tío si me saliera pues mira vendría ahora y lo cogería otra vez pero es que no me sale como si tuviera otro espacio más pues si tú pues mira pues si pero es que no sale no sale es por aquí pues vamos ahí pegaditos aquí a a la parte de abajo esto aquí ya entre ellos uuuh el polla el polla muerto ahora cruelmente tened cuidado por eso porque se te abalanza uuuh pa 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 oh esto ¿qué es? esto me da me desbloquea algo eh un nuevo alfiler pues un nuevo alfiler que se queda en el inventario ahora para mí el alfiler, ojo este creo que ya lo tengo no pues ya lo tenemos esto ¿qué es? Ah, vale, esto es lo que aterroriza Bien, bien, bien A ver, creo que vamos ahora a la tienda Y después de la tienda pasamos a Yo no me ganaré Que no me ganaré a mi favor De la tienda pasamos aquí Pero antes vamos a ir a la tienda Porque si hay que llegar ahí otro mandingo Pues hay que ir preparado ¿Esto qué hace? Puf, doble daño cuando tengo menos vida Voy a ir de bloquear Esto hay que poner doble daño Y que me quito Doble daño con menos vida Me la puedo jugar, ¿eh? ¿Puedo vender esto? La voy a vender ya Es que no sé si me compensa Comprarme una poción Por si me quitan mucha vida O tener esto Es que esto no me va a dar robo de vida Si me quito ese y me pongo este Me lo compro Me lo pongo Y... Es que no sé Qué pasa cuando... Cuando me pase ese jefe No sé si vende esto Porque ya no me va a salir O... Voy a ir así Me voy a jugar sin pociones Me voy a jugar sin pociones Y ya está Y vende jefe Worm bling Aquí me da la dinero Como siempre Oh, y un algo La daño más Vete a la mierda Me pasa una vez en nada Cabroncete A ver qué hay por aquí Vale, vale, vale ¿Te parece que...? ¿Te parece que...? Hasta que no empiezo a atacar No voy a saber lo que me va a hacer Yo pienso si aquí hay alguna varita ¿Aquí hay algo? No Por ahora Pongo esto Para que se pongan ahí En plan Oh, no sé qué hacer El Worm bling este Si esta es el jefe nada más Supongo que será por fase Y esta fase es la sencilla A ver ¿Esto qué? ¿Habéis decidido esto qué? ¿Qué me han dado? A ver Me extraña que no me den No me den ningún artefacto por aquí Vale Estiriendo por... Estiriendo por no estar atento a... Pues está más atento A ver si me consigo algo por ahí ¿Qué por otra cosa? Ah, pues ya ¿Ya? Ah, pues qué fácil, hijo de... El mandinco Esa era la hostia de difícil No me joda Comparado con esto No sé, será lo mejor Porque ya voy un poquillo más cheto Puede ser que sea por eso Bueno, pues... Perfecto Perfecto, chavales Creo que nos hemos pasado La misión número uno así... En modo, además En modo tranquis Sin muchas dificultades A los boletos también Y las dificultades bloqueadas Vale Ahora haz lo que sea necesario Para demostrar tu valor Misión finalizada No hay misión desbloqueada He bloqueado una nueva máscara Etcétera, etcétera Perfecto Bueno, pues ya nos hemos pasado La primera misión He subido de nivel O no me dice ya Si hay dificultad Bueno, dificultad normal Y ahora puedo jugar en hardcore Jefe más duro Que un enemigo Que suelta en bomba Bueno, tampoco nos vamos a ciclar, eh Vamos a subir de nivel Vamos a ponernos Más daño Vamos a ponernos Creo que Un poco de ratio de ataque No, velocidad Un poco de velocidad Ahora puedo utilizar Tu oro y tus medallas Para comprar bendiciones Las bendiciones son encantamientos De un solo uso Que proporciona ventajas Para tu próxima misión Eh... Vale Muy bien Voy a mejorarme esto Este es el ojo Las balas duran más 10% Creo que no voy a usarlo Muy bien con este Y con el cerebro Este es el que tengo ¿Puedo desbloquear este dios? Espérate ¿Puedo desbloquear este dios? Esto Ah, esto lo desbloqueo Con 10 medallas Eh, eh Esta información Yo no la tenía No la tenía aquí Ah, pero este dios Está bloqueado Está bloqueado A ver Intentar desbloquear a este Ah, pues puedo Puedo Amigo A ver Dice el solo Disparo Disparo una bomba Que dañe a tus enemigos Con la tía Tu aliado Y a ver esto Voy a ver lo estoy A comprar Y vamos a comprarlo Y a uno ¿No era? ¿Podemos comprarnos otro más? Sí, con 10 medallas A ver Con el conto En el cero A ver Y con el conto En el cero Que enlaza Con el cero Para crear totens El Zulie Es la bella diosa Del amor Y del deseo Absolutamente El amor Y la muerte Están siempre relacionados Perdió a su marido En un terreno accidente Y desde entonces Se ha vuelto loca La ira de El Zulie El Zulie Rellena tu barra de rampage Para recibir un mojo Que sanará tus heridas Dispara lágrimas Que dañen a tus enemigos Y tu vida Te incrementa la velocidad Por unos segundos Deja un charco En el suelo Que ralentiza Cualquier enemigo Que lo toque El Ogon Tus poderes cuestan Un porcentaje De tu vida Joder Rellenar tu barra de rampage Incrementar tu velocidad Y tu venza Y disparo Sacrificio Sacrificio es un porcentaje De tu vida Para dañar a los enemigos Y rellenar tu barra de rampage Sed de sangre Y consumes un porcentaje De tu salud Para disparar proyectiles Que te curan Al impactar con enemigos Pues mira Están curiosos estos A ver Atacar puede provocar A los enemigos Los enemigos provocados Reciben más daño Y rellenar tu barra de rampage Para hacer más daño Te protege con un escudo Que reduce la cantidad De daño recibido Después de uno de segundos El grudo explota Y a los enemigos A tu alrededor Tu velocidad aumenta La continuación del efecto ¿Y este qué hace? Mantenga el billete contenta Y te permitirá usar La megabomba Que es un gran agarre Alrededor tuyo Y lanza una bomba Y la GAU Probabilidad de crítico Incrementada Tu barra de rampage Representa tu vida actual Cada golpe crítico Te da rampage Pero no te puede curar Por otros medios Te teleporta Dejando tras de ti Una copia que provoca Y dañará a los enemigos Cercanos Y consumes todo tu rampage Para incrementar Teóricamente Tu probabilidad de impacto crítico Pues interesante este Esto no lo hemos subido Que está bien Es un sencillito Y el siguiente Vamos a dejarlo Porque todavía no lo sé Y esto lo podemos comprar Con Medallas Y con oro O con medalla U oro Pero solamente vale Para Para un run Esto lo tengo que mirar Un poco más detenidamente Pero creo que solamente Vale para un run Y así Que nada A ver Vamos a mirar Que más que tenemos por aquí Mira esto son dos medallas Para desbloquear ¿Cuál más tenemos por aquí? Algunas hemos desbloqueado Porque me he dado cuenta Vamos que me ha sido el mensaje Esta No es la máscara usada Porque es el botón más poderoso Ah pues mola Esta también mola La máscara de burbling Hey pues Mola Mola Espero que os haya gustado este vídeo Nos hemos pasado la primera misión Tenemos que pasarnos la siguiente Y jugaremos como un Quizás con loco Ya veremos Así que nada Hasta el siguiente vídeo Y un saludo Preguntando 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 Gracias por ver el video.